Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy de nuevo os traigo buenas noticias. Ayer hablamos de esos ceses de actividad que quedaban renovados y hoy tenemos que hablar de esos ERTEs que también se renuevan. Y sí amigos, aunque en los ERTEs estaba más claro el acuerdo, fue con los autónomos y el cese de actividad donde se produjo un órdago y se dijo que no se iban a prorrogar esos ceses de actividad. Es lo que nos tenía más preocupados. Bueno, pues como siempre un globo sonda que ha servido para endurecer más esas condiciones de acceso. Sin embargo, en el tema de los trabajadores y de los ERTEs, pues las negociaciones son de otra manera, más fluidas. Y bueno, pues finalmente se alcanzó un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y el gobierno para prorrogar estos ERTEs durante cinco meses más. Estamos hablando que estos ERTEs llegarán hasta finales de febrero. ¿Y qué es lo que se ha probado? Como siempre, a falta de que veamos esa publicación en el BOE y podamos leer la letra pequeña. Normalmente en este tema de los ERTEs no ha habido mucha letra pequeña. Así que bueno, vamos a confiar en lo que nos dicen los representantes de los trabajadores, los representantes de la empresa. Y bueno, pues vamos a esperar que efectivamente lo que finalmente se recoge en el BOE sea claramente lo que se está anunciando. Y bueno, pues la información que tenemos ahora mismo para tranquilizar a todas esas empresas que todavía tienen trabajadores en ERTE. Y es que recordemos que en la actualidad hay 250.000 trabajadores todavía utilizando este mecanismo que se puso en marcha para solucionar el grave problema que producía esa crisis sanitaria y ese cierre o reducción de la actividad económica. Así que bueno, estos ERTEs lo que nos dan es esa ampliación de cinco meses hasta finales de febrero. Primera noticia importante para las empresas, como os decía, que todavía tienen trabajadores en ERTE. Las condiciones para el trabajador se mantienen igual, el porcentaje, ese 70% sobre la base de cotización, esa prestación del 70% se mantiene. Como novedad especial se ha conseguido ampliar ese contador a cero hasta el 31 de diciembre del 2022. Y bueno, pues así para cualquier despido que se produzca a partir del 1 de enero del 2023, pues tendremos toda esta parte, bueno, pues con el contador a cero de esa cotización gastada por la prestación de desempleo. También se produce una mejora en la exoneración del pago de las cuotas a la seguridad social para esas empresas con más de 10 trabajadores. Y ahora se introduce una nueva opción y es que esas empresas de más de 10 trabajadores podrán tener una exoneración en esa cuota de la seguridad social del 40% si no dan formación a esos trabajadores y ahora pasarán a tener una exoneración del 80% si imparten la formación, bueno, pues que en estos nuevos ERTEs se pone como condición para poder aumentar esa exoneración en la cuota. Para las empresas de menos de 10 trabajadores se deja esa exoneración en un 50% de las cuotas a la seguridad social si no se imparte formación y, bueno, pues se le va hasta el 80% en el caso de que sí se imparta esa formación. Las prórrogas de los ERTEs las podrán tramitar las empresas en el mes de octubre, durante todo el mes de octubre y tendrán vigencia, empezarán a funcionar a partir de noviembre del 21. Octubre se da como prorrogado de las condiciones anteriores. Sí que es verdad que hay que volver a solicitar esos ERTEs, pero también es verdad que, bueno, pues el silencio administrativo se considerará como positivo, como concedido esos ERTEs para esas empresas que lo soliciten durante el mes de octubre. Esta formación de la que hablamos para la exoneración en las cuotas de la seguridad social, estamos hablando que para empresas entre 10 y 49 trabajadores tendrá que ser de 30 horas formativas y, bueno, pues 40 horas para las empresas que tengan más de 50 empleados. Y sí, amigos, suscríbete a este canal. ¿Por qué? Porque estamos contentos, porque son buenas noticias, porque sobre la campana, sí, pero se han aprobado los ERTEs, que al final esto va a dar mucha vidilla a muchas empresas que todavía tienen trabajadores en ERTE. Porque recordemos, 250.000 trabajadores todavía en ERTE. Así que suscríbete a este canal. ¿Para qué? Para celebrarlo, para celebrarlo con nosotros. Y si no tienes trabajadores en ERTE, enhorabuena, porque, bueno, pues eso es que ya los has podido recuperar. Y, bueno, pues para celebrarlo también, suscríbete al canal. Por aquí, por aquí abajo, no, perdón, por aquí abajo está el señorcito de suscribirse. Y si no, abajo del todo pones suscribirse a este canal. Aceptas las notificaciones, te llegarán los vídeos que vamos publicando, el que te interese lo ves y el que no, no pasa absolutamente nada. Venga, suscríbete. Y se mantienen esas restricciones que se imponían a las empresas que se benefician de los ERTEs, con la idea esa de mantener el empleo. Bueno, estamos hablando de la prohibición para el despido, de la paralización de los cómputos en los trabajos, en los empleos o en los contratos temporales. También esa prohibición de hacer horas extras, la prohibición de contratar nuevos empleados si tenemos empleados en situación de ERTE. Y, bueno, esa vigilancia especial para la externalización de las funciones cuando estamos beneficiándonos de la legislación especial de estos ERTEs. Así que ya veis, amigos, son buenas noticias. Se mantienen estas ayudas de los ERTEs para las empresas que tienen trabajadores que no pueden ser reincorporados a sus puestos de trabajo porque todavía no se está generando la suficiente actividad comercial empresarial. Y, bueno, pues es un respiro, unos meses más, para poder ir recuperando a esos empleados a sus puestos de trabajo anteriores o, bueno, o ya tomar una decisión cuando se pueda de liquidar o hacer desaparecer esos puestos de trabajo de manera definitiva. Os recuerdo que ahora mismo hay 250.000 trabajadores todavía en esta situación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en el mundo empresarial, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós. Adiós.